¡Muy buenas a todos chicos! Bienvenidos a este nuevo vídeo, bueno, nuevo vídeo en el que vamos a hacer el unboxing de un juego muy especial, se me cae el pelo, aquí los veis, estoy lleno de pelos por ahí, y... joder, que asco. Y bueno, vamos a hacer el unboxing de un juego que me ha llegado, que ya he hecho el unboxing por cierto, pero el problema es que mi cámara me trolea, lo tengo que volver a grabar de nuevo, me tiene que volver a poner estas pintas, menos mal que no me he puesto el maquillaje, jejejeje. Así que bueno, os voy a leer un poquito ese Mario 3D World, como podéis ver, ahí no sé si enfoca esta mierda cámara, o sea que no me voy a preocupar, bueno, dice... Un mundo nuevo y lleno de diversión te espera, corre, salta y trepa por una gran variedad de niveles, en solitario o con amigos. Acepta, lógicamente, el mando oficial de nuestra consola, de Wii U, el Pro Controller también lo acepta, acepta el Nunchuk con un Wiimote y acepta el Pro Controller de Wii con el Wiimote, lógicamente. Y bueno, he aquí la obra maestra. Bueno, puntos Nintendo, que como ya os he dicho, los he rascado porque creía que ya estaba realizado el unboxing, pero mi cámara es una perra. Ahora os explico por qué llevo estas pintas, que tiene su utilidad. Bueno, te viene con un manual de una guía rápida, en portugués y en español, con los controles básicos, el típico manual gris de cada juego y el disco que es una preciosidad. Es gato menino. Así que bueno, comentarios. Bueno, comentarios. Comentaros. ¿Por qué llevo estas pintas? Voy a hacer una nueva serie en mi canal, con vuestro permiso, le quito la corona, que es un asco. Voy a hacer una nueva serie en mi canal, de este juego, de Super Mario 3D World, pero lo voy a hacer con Peach, entero. Todo el juego con Peach. Con lo cual, me voy a vestir de Peach, básicamente. Y esto es mi concepto de Peach, que realmente no sería el concepto de Peach, sino de Peach. Este, no sé, es que... Yo me miro en el espejo y he dicho, ¿esto qué es, tío? Es un trabolo, un... En fin. Así que nada, me haré toda la serie vestida así. De hecho, tengo invitados el domingo para jugar a esto. Subiré también capítulo de esto. Y lo haré vestido así, con ellos. No sé cuándo veréis esos gameplays, porque no sé si subiré dos o tres diarios, a lo mejor, o... Depende cómo me vea. Si me veo... Pero bueno, ya para aprovechar el maquillaje, porque ahora no estoy maquillado, pero es que mi prima Raquel, ya famosa en el canal, en sus inicios, va a venir a maquillarme, con lo cual... Es complicado, ¿no? El tener que coger y maquillarte para un solo capítulo y todos los días igual. Así que aprovecharé y grabaré varios, supongo. Y bueno... ¿Qué más? Nada más, bueno, estas barbas, lógicamente, van fuera. Para los episodios y demás. ¿Qué se le va a hacer? Así que... Nada, chicos, hasta aquí en Unboxing. Nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que sea... De Yen Koda, me voy a llamar a partir de ahora Yen Koda, Yen Koda Channel. Y nos vemos en el siguiente vídeo, un saludito y hasta luego.